Me parece bien. Bueno, Leonora, ¿cómo sentiste este debut? Bien, me encantó, muy bien. La verdad que estábamos con los nervios lógicos de un debut, pero salió bárbaro, había una energía con los chicos que bailamos, con los chicos que bailamos, con todos, todos. Estábamos poniendo lo mejor de cada uno y salió, salió bárbaro. En cuanto a lo que vos ya estabas acostumbrada y esto, ¿qué diferencias notaste? Hay cosas distintas, yo aparezco volando, me voy volando, me trepo en una cosa que se llama una gota, pero es un artefacto que es difícil. Me encanta hacerlo, pero no fue fácil hacerlo. Pero nada, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz de volver al escenario, de tener esta adrenalina, esta cosa que solo te lo da el escenario. Dar clase me encanta, pero bailar me gusta mucho más. ¿Cuántas cosas dijiste, esto no me va a salir? No, yo no digo, no me va a salir. No, no, yo al principio puede que no me salga, pero hasta que no me sale no paro. No parás. No, no, no. Es como una costumbre de vida que tengo, trato de inculcárselos a mis hijos también, porque les digo, si algo no te sale, no importa, seguí probando, seguí probando, y así esto lo tengo desde que tengo ocho años. ¿Cómo es trabajar con Flavio? Bárbaro, divino, la verdad que una sola vez lo vi enojado el otro día en un ensayo, que me quedé así, que no lo conocía enojado, pero bárbaro, yo tengo una relación muy linda con él y siempre tira, el otro día me preguntan, pero ¿qué te va a corregir, Flavio? Le digo, lo que me dijo fue así, tal cual, me puedo corregir todo lo que quiera. Gracias. No, por favor. Gracias. Vamos.